Para ustedes, mamás y papás, seguramente estaban en una mesa, en alguna manifestación o en alguna comisión, viendo la manera de buscar hasta encontrarlos. Bueno, nosotras y nosotros antes de ser mexicales y decirte varios de este movimiento, estamos en una organización la cual se llama Mexicali por Ayotzinapa. Porque nosotros y nosotras sabemos que lo que dice el Estado, que la verdad histórica que maneja el Estado no es más que una mentira histórica, que es la forma que, como el gobierno, trata de callar la verdad. Sabemos y estamos seguros que los compañeros iban a dirigirse a México a la marcha del 2 de octubre. Sabemos también que los que los desaparecieron fueron uniformados, que no fue la sociedad civil ni el narco, sino el propio Estado el que se los llevó, el que los desapareció. Que son 43 desaparecidos, pero que también hubo muertos. Y que exigimos justicia. Como manifestantes, como activistas, entendemos la parte del Estado y de buscar esa justicia. Como maestra, no puedo concebir que un maestro se encuentre dando clases en su casa cuando sabemos que estamos siendo masacrados, que estamos siendo callados a través de las normales rurales. Las normales rurales, las cuales forman a cada uno de sus estudiantes con un gran valor pívico y con un gran valor moral. En estas normales, ellos pueden llegar y vivir ahí. Ellos pueden formarse, estar acompañados con su alimento, pero también estudian y también trabajan. Su plato de comida se lo ganan trabajando desde el primer día, incluso desde una semana antes de ingresar a la normal. Como maestra, la indignación de saber que estos compañeros y compañeras no pudieron llegar a obtener sus títulos y que no sabemos dónde están, que no sabemos si los están torturando. Es imposible pensar que cada día, que cada noche, estas madres y padres se acuestan con una esperanza y al siguiente día saber algo, una noticia de sus hijos. Como madre, no contigo tampoco la idea de saber que uno de mis hijos no estuviera en su cama, no pudiera doblar su ropa, acomodar sus cosas, no pudiera servir el plato de los demás en la mesa con la ausencia de uno de mis hijos. El dolor de estos madres, el dolor de estos padres, de día y de noche, es la fortaleza que el día de hoy a Mexicali resiste y el 26 nos trae acá. Porque su dolor es nuestro dolor. Para las personas, para los maestros, para los normalistas y todas aquellas organizaciones que no han cesado de luchar junto con ellos, hombro con hombro y caminando juntos, un agradecimiento inmenso por no abandonar, por no florecer, por no rendirse. Estamos seguras y estamos seguras que juntos tenemos que encontrarlos. Porque vivos, se los llevaron. Y vamos a ir a luz. A Dios, si vive. A Dios, si vive. A Dios, si vive. La lucha, si vive. A Dios, si vive y vive. La lucha, si vive y vive. Con el corazón en la mano, les decimos que no únicamente estaremos aquí en estas manifestaciones esta semana, sino que cada 26 nos vemos hermanados en las acciones globales que están realizando como madres y padres y seguiremos con ustedes hasta encontrarlos. Gracias.